Hola, bienvenidos a un podcast más de Alreincapacitación. Mi nombre es Annalis B. Rivera y soy la fundadora de Alreincapacitación, en donde para nosotros el factor humano es el elemento más importante de las organizaciones. El día de hoy hablaremos sobre liderazgo en tiempos difíciles y nos vamos a preguntar qué habilidades, competencias y valores van a necesitar esos líderes para superar los tiempos de adversidad. Comencemos por la actitud. ¿Qué tipo de actitud voy a tomar ante lo que está sucediendo? Va a ser una actitud positiva o negativa. ¿Voy a ver qué aprendizajes estoy obteniendo? ¿En el camino me voy a caer y me voy a levantar o simplemente me voy a quedar ahí? La actitud es muy importante para responder ante lo que sucede. Otro de los elementos que es importante descatar es la confianza. ¿Confías en ti mismo? ¿Crees que tienes las herramientas y las habilidades para salir de la adversidad? También hay que tener una mente flexible, adaptarse a los cambios y sobre todo anticiparse a los cambios. Hay que buscar soluciones, ideas y ahí entraría la creatividad para darnos cuenta de que hay alternativas para solucionar los problemas que se presentan. Y por último, fortalece tus relaciones y conexiones con las demás personas. Recuerda que todos llegamos a necesitar de todos y a veces una mano no te caerá mal. Muchísimas gracias, mi nombre es Ana Lisbeth Rivera. Escúchanos a través de Spotify y también te invito a que te suscribas a nuestras redes como Facebook, Instagram y YouTube como Aldrin Capacitación y que si te gusta el podcast lo compartas. Recuerda que la vida es una enorme oportunidad para aprender. Muchas gracias y mucho éxito.